¿Qué plantea el Indotel? Y es que inicia un plan piloto para instalar bloqueadores de señales en las cárceles del país. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel ha lanzado un plan piloto para instalar bloqueadores de señal en los recintos penitenciarios del país con el objetivo de combatir los delitos cibernéticos que se cometen desde las cárceles. Según las autoridades, el 30% de estos crímenes tienen sus orígenes en centros de detención. Desde su juramentación el pasado, el presidente del Indotel ha subrayado la importancia de colocar bloqueadores de señal en las prisiones y como primer paso se llevará a cabo en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, ubicado en la provincia de La Vega. El objetivo de este proyecto es evitar que los reclusos utilicen teléfonos celulares para cometer actos ilícitos, una problemática que ha sido reconocida por las autoridades durante más de una década. En 2011 el gobierno intentó implementar, el gobierno de ese entonces, intentó implementar un sistema de bloqueadores en varias cárceles sin grandes avances. En 2019 se llevó a cabo, pues o se realizó, un plan piloto en la cárcel de La Victoria, uno de los recintos más grandes del país, para bloquear las señales de los celulares, pero el esfuerzo no se expandió de manera efectiva. Con este proyecto el gobierno busca finalmente materializar su compromiso de controlar el uso de dispositivos en los centros penitenciarios, lo que contribuiría a mejorar significativamente los delitos cibernéticos en el país. En ese mismo sentido, vamos a poner en pantalla, muchachos, la pregunta del día. Sobre este tema es muy importante escuchar su posición, lo que piensa al respecto. ¿Considera la instalación de bloqueadores de señal en las cárceles? ¿Será efectiva para reducir los delitos cibernéticos? ¿Entiende usted que será efectiva, que tendrá sus resultados, la colocación de bloqueadores de señal en las cárceles del país, Yerján? Bueno, miren, yo había manifestado en este mismo programa hace unos días atrás que si es por niveles de intelectualidad y conocimiento que las instituciones van a funcionar de manera correcta, entonces el Indotel ha de funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque todo el que conoce a Guido Gómez Mazara, en el caso nuestro que le damos mucho seguimiento a cada una de sus entrevistas, es una persona con unos niveles de intelectualidad muy importantes, con mucho conocimiento y con un manejo extraordinario. Guido Gómez Mazara, manchado en el pasado, obviamente, con escándalos de corrupción y mal manejo, cuando era consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía, pero aparentemente Guido ha cambiado el norte de su vida y no sé si antes, porque en ese momento yo no tenía la capacidad de darle seguimiento como lo hago ahora de manera crítica, no sé si tenía esa capacidad en el 2004, pero ahora sí uno corrobora que es una persona que tiene mucha madera. De ser así, y se aplica a esos conocimientos que tiene y la experiencia, el Indotel ha de funcionar bien, el Indotel, corrijo. Ahora bien, yo tengo una muy mala experiencia con el caso de Ángel Hernández, que cuando lo nombraron yo dije, no, 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 si este hombre va a manejar la educación como maneja la guapa, entonces tendremos una nueva educación. No ha pasado así. Me decepcionó el ministro de Educación, Ángel Hernández, y entonces yo tengo que, como dicen en el campo, poner la barba en remojo, aunque no tengo barba, es darle el beneficio de la duda a Guido Gómez Mazara, pero sin mucha expectativa, para entonces no caerme de la mata, para no crearme una expectativa y luego entonces decepcionarme. De manera que, obviamente me encantan los planes pilotos, porque yo creo que el plan piloto no es más que una prueba, es decir, tenemos este proyecto, vamos a implementarlo como un plan piloto en tal lugar, y luego vamos a medir, que es lo que debe ser, vamos a medir el impacto, y si el impacto es positivo, vemos entonces la viabilidad del proyecto y lo extendemos a otros puntos del país, a otras cárceles, especialmente en la cárcel de la Victoria, que es la más grande, y quizás ahí es donde hay mayor cantidad de problemas. De manera que, no puedo yo aquí criticar algo que hace futuro, tengo que ser objetivo, tengo que darle el beneficio de la duda a este proyecto, dejar que inicie y ver entonces luego los resultados. No sé qué proyección tendrá el Indotel, a qué tiempo van ellos a medir, si determinaron que la cárcel de La Vega era de donde salían la mayor cantidad de delitos, no sé el por qué, ¿verdad?, elegir al pinito de La Vega, pero bien, ellos tendrán su plan, y entonces esperemos a ver la situación. Ahora bien, o el resultado más bien, ahora bien, yo sí creo que aquí todo se le achaca a los presos. De hecho, es algo que nos han sembrado en nuestro imaginario colectivo, de que cada vez que te llaman para esta parte es de la cárcel, ¿quién le ha dicho a ustedes? No necesariamente tienen que ser de la cárcel, o sea, que aquí hay grupos mafias estafando a gente que están en oficinas, que están en call center, haciendo llamadas. Entonces, también creo que es algo como que deberíamos analizar a profundidad. Pero bien, me parece válida el proyecto, vamos a darle beneficio de la duda, y ojalá, ojalá que esto sea el inicio de un control más efectivo del uso de dispositivos electrónicos en manos de los privados de libertad. Bueno, hemos visto que en otras ocasiones, Yerjan, se han buscado tomar medidas, promover iniciativas para mejorar todo lo que tiene que ver con lo que se hace en los recintos carcelarios del país. Eso es por un lado. Ahora, lo que se hace desde los recintos carcelarios y que va en destrimento o afectando a la ciudadanía, ahí son dos cosas que tenemos. Tenemos reclusos que con diferentes mecanismos afectan a la población. En este caso, con las famosas o conocidas llamadas falsas, engaños, estafa, manipulación, como usted quiera llamarle. Pero al final hacen que la gente de una manera u otra o les deposite dinero o les ponga recarga o que usted se gana un premio, que le estafan los whatsapp y se hacen pasar por, le estafan, no les, mandan el código. Porque eso no es, la gente utiliza la palabra hacker, me hackearon el whatsapp y lo hacen de manera incorrecta. Eso es sencillamente que usted le piden el código y de alguna forma como que lo emboban en buen dominicano y usted le manda el código a esa persona y le cogen su whatsapp. Eso no es hackear. Hackear es cuando lo hace una persona sin tener, desde un dispositivo electrónico, desde algún punto, sin que usted tenga conocimiento de eso. En este caso, es usted mismo que le manda el código a la persona sin darse cuenta. Entonces, que es muy conocido esto, entonces empiezan a pedirle ayudas, dinero, haciéndose pasar por usted a sus contactos. Entonces, eso es una de las cosas más conocidas o de las que más entendemos que se han visto la ciudadanía afectada. Ahora, un punto importante, se establece este 30%, se supone que tienen los números para establecer, bueno, de las cárceles es que está saliendo el 30% de llamada. Sería importante, pues, validar y saber que sea así, que tengan esta información concreta de que ese es el porcentaje de estafas a través de los móviles que salen desde la cárcel y a raíz de esto, pues, se están tomando las medidas pertinentes. Eso por un lado. Entonces, entra otra función de los 300 carcelarios que es hacer que esa estructura que se supone que hay en las cárceles del país de vigilancia, de seguridad, de transparencia, de que los reclusos o de todo lo que pasa ahí, que el tema de las llamadas es de lo más poco que podemos nosotros imaginar que pasa en las cárceles del país porque sabemos que hay de todo y que se da de todo. Entonces, la función y el rol de las autoridades de los recintos queda entredicho o entrever qué es lo que están haciendo que permiten que todas estas cosas se den porque se supone que los reclusos no pueden hacer uso de aparatos electrónicos. Se supone. O sea, esa es una de las cosas que deberíamos nosotros y el Ministerio Público estar también en los medios de comunicación y haciendo un mea culpa si es posible. O sea, queda demostrado que hay una deficiencia elevadísima en las cárceles del país cuando el Indotel como instituto tecnológico que tiene que ver con la comunicación en el país de regular, de garantizar, todo lo que tiene que ver con la comunicación y la tecnología en esa línea, pues, sea el que tenga que tomar medidas para bloquear los celulares. ¿Qué pasa con el Ministerio Público y ese rol que tiene que ver de no permitir que entren aparatos, que no entre todo lo que pasa? Deberíamos nosotros también estar escuchando a ese Ministerio Público y decir, bueno, que nosotros tenemos tal situación, por eso entran armas, por eso se hacen todo tipo de negocios, por eso entran aparatos electrónicos, por eso se instalaron cámaras de seguridad en un recinto carcelario vigilando a los guardias, a los policías, todo el que hace vida ahí para garantizar en las cárceles, por eso tenían aparatos Starlink con un costo que ni una empresa privada lo puede tener de tan elevado que son los precios y en las cárceles del país los tenía, pero entonces tenemos al Indotel tratando de hacer un trabajo en favor de la ciudadanía para bloquear, pero por Dios vamos a sencillamente evitar que no pasen aparatos electrónicos o que se esté escuchando en los medios de comunicación un trabajo en conjunto de estas instituciones, entonces ante todo esto tenemos que esa es la realidad propia de la República Dominicana, muchas instituciones y qué pena del Ministerio Público que no ha podido ni antes ni ahora cumplir con esa función de garantizar garantizar no sólo los derechos que es terrible lo que está pasando en las cárceles a nivel de derechos de hacinamiento de sanidad de seguridad señores no ha podido o no se ha podido mostrar mejoras en esta gestión hablando en la actualidad y ni decir de los que pasaron entonces tenemos una triste realidad en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los recintos carcelarios de la República Dominicana y tenemos por un lado al Indotel tratando de hacer un trabajo de que a la ciudadanía no se le continúe estafando pero está el punto también que tú planteabas no sólo es de la cárcel de las cárceles Indotel que salen las estafas y en otras ocasiones o sea lo decimos para que de alguna manera se le podría prestar atención a esto los llamados call centers señores en Santiago hace unos meses desmantelaron una red o sea una estructura unas oficinas de élite de gente pero una cantidad de personal de una mediana empresa hablábamos de más de 25 20 personas pero eso era lo que estaban ahí porque se supone que se trabaja de manera más amplia estafando gente en este país y así de manera en otras ciudades se supone que Santiago no es el único lugar y que era el único que íbamos a tener que podemos nosotros destacar con esto es importante ver las diferentes iniciativas en beneficios de la ciudadanía también es importante ver que las instituciones que tienen que ver de manera directa con los eventos o con los eventos que pasan a nivel del crimen y con las diferentes situaciones que se suponen que deben de resolver deben de hacer lo que tienen que hacer en este caso el ministerio público lo tercero que podemos plantear de esto como tú más o menos decías esperar y ver que resultados no solo del bloqueo de las cárceles sino del trabajo del Indotel con el Guido a la cabeza al frente que es el único de los nuevos que hemos visto bueno y este muchacho que nadie cree en él ya el que pusieron el que estaba en el en Morrison que está ahora Milton Morrison que ahora está en el Intran ahí lo vimos en una bicicleta hablando de que van a mejorar todo el servicio de los semáforos del país a sincronizarlo o aquella calidad o sea un sinnúmero de cosas él salió en una bicicleta que más que bien me parece una acción ridícula porque una gente que se va a trasladar en Santo Domingo en un país como es este donde hay un calor infernal imagínense ustedes yo que me encantaría pero imagínense ustedes yo de mi casa al Palacio de Justicia en una bicicleta dando pedal con saco y corbata y un bulto atrás enganchado un bulto grandísimo que tenemos que usar los abogados con muchísimos libros muchísimos expedientes entonces parece lógico no, no parece lógico porque tú dirás bueno lo hacen en Islandia sí, pero en Islandia es frío lo hacen en Suecia sí, pero en Suecia es frío en Amsterdam pero son países fríos de donde el clima es frío entonces no podemos hacer una comparación quizá pudiéramos crear una alternativa pero se para los domingos que hay muchísima gente que monta bicicleta pero lo hacen con un verdad con una vestimenta especial para eso de manera que la acción de Morrison es una acción ridícula entonces lo que quería significar cerrando ese comentario de Morrison y de Guido y guardando las diferencias con el rechazo en estos momentos que tiene el señor Morrison que no vamos a entrar en detalle son de los únicos funcionarios en el caso de Morrison cambiado de posición y Guido designado nuevo que lo hemos escuchado o sea lo que quiero establecer es que los demás decretos o los demás funcionarios que están en nuevas funciones bueno Faride habló del plan mi país seguro de las iniciativas para garantizar seguridad vi que estaban haciendo algo en estos días desde interior y policía cerrando colmado se lo están tirando lo colmado lo cierran pero eso es y unas que otras ahora mismo no me llegan pero son los únicos que hemos escuchado visto haciendo algo lo de Guido que es lo que quiero destacar hay que esperar que se pueda hacer en el tema de las comunicaciones en la República Dominicana señores es demasiado lo que hay que hacer y me hubiera gustado también o ver en los próximos días o quizás en los próximos meses vamos a decir no muy lejanos escuchar a un indotel no enfrentando pero si no adecentando lo que es la comunicación aquí en la República Dominicana pero desde el punto de vista privado y me refiero a las compañías telefónicas y que brindan servicios de internet señores aquí el costo de los contratos el costo de un minuto por llamada pero que ya la gente usa Whatsapp no pero hay un costo ahí no todo el mundo usa Whatsapp y a veces usted tiene que hacer la llamada es extremadamente elevado un servicio que no es de calidad unos contratos malévolos que ahora algunas por un asunto de competencia no de regulación han flexibilizado que usted tenía que durar dos años obligado con un contrato y que si no te dan una multa de que se yo cuanto y un sin número de cosas pero por poner un ejemplo con el tema de las comunicaciones y las compañías telefónicas es un reto de darle valor a una institución que solamente se escuchaba el nombre aquí la gente no escuchaba hablar de indotel e indotel existe entonces vamos a ver que Guido pueda hacer un trabajo importante mira es importante destacar Pablo Escobar este famoso narcotraficante colombiano utilizaba una estrategia que le funcionó durante muchos años como él tenía un maridaje con el ejército y la policía colombiana y con el propio gobierno obviamente él cada vez que quería neutralizar a uno de sus enemigos lo buscaba lo secuestraba lo torturaba y luego le quitaba la vida y se lo entregaba a la policía y como se lo entregaba a la policía le decía le tengo uno para que hagan bulla y se lo entregaba miren ahí está él mismo se lo entregaba ahí está fulano digan que fueron ustedes que lo liquidaron y anótense ese ese punto a favor se llaman falsos positivos no era más que una estrategia para mantener a la gente entretenido ah mira un duro decía la policía un duro golpe le hemos dado el narcotráfico no mentira era el mismo narcotráfico que te lo ponía en la mano para como hacen ahora con los muchachos con los atracadores muchos de los atracadores que tienen el apoyo de la propia policía cuando se calientan demasiado entonces la propia policía los aniquila los salen los buscan pero entonces salen dos más con el apoyo de la policía y eso se puede documentar a la perfección entonces ¿qué pasa? ojalá que no sea esto por eso dije ahorita vamos a darle beneficio de la duda Guido pero ojalá que esto no sea un falso positivo pero si vamos a analizar y si vamos a ser responsables como sociedad porque el público que nos está viendo es un público inteligente todos ustedes también hagan el ejercicio saquen un cuadernito y anoten la fecha de hoy para que en seis meses o en un año volvamos sobre este tema vamos a ver que ¿qué está haciendo Guido? ¿cuál es el resultado del plan que anunció Guido? y entonces así y solo así es una condicionante así y solo así podremos saber si se está haciendo algo porque mañana se olvida y entonces por eso es que nosotros como sociedad nos engañan porque no le damos seguimiento a las cosas entonces por eso yo le digo a ustedes vamos a anotar esta fecha y luego cuando vaya terminando el año o en seis meses o en un año pero qué mejor ejemplo que el del Ministerio de Interior y Policía el plan que se inició cuando Chu mi país seguro pero ¿quién le pasa balance? nadie le pasa balance pero bueno nosotros como medios y lo que quiero es traerlo aquí a San Francisco de Macorís que bastante que hablamos de esto y las diferentes iniciativas que tenían que ver con dotar de cámaras de seguridad a los agentes de policía las supuestas entregas de armas ilegales que no sabemos quiénes fueron los que fueron a entregar esas armas la cantidad que recibieron aquí en San Francisco de Macorís si fueron los delincuentes que dijeron ya yo no voy a robar más no voy a atracar más ya yo no voy a estar más en el punto o fueron padres de familia o gente que la utilizaba o ellos mismos que tuvieran quizás la sacaron del arsenal que tenía la policía porque recuérdense que hay un arsenal un departamento de asuntos bélicos que tienen esas armas las que se dañan ahora tú recuerdas los beneficios que se iban a recibir los ciudadanos por entregar esas armas bonos de comida el que más recuerdo algunos beneficios mínimos por decirlo pero como motivación dotar de cámaras de seguridad a los agentes las entregas de armas los patrullajes de manera más elevada porque constantes se hacen lo vemos en los diferentes lugares de la ciudad pero ustedes recuerdan que se apostaron policías agentes en Santa Ana San Martín Raboichivo Vista el Valle esos fueron los tres puntos como para el plan piloto pero no es sostenible no era sostenible claro que no entonces la parte de la formación que hace unos días vi la información de que en algún centro sí bueno allá en Sánchez Ramírez en Sánchez donde están formando los agentes en Río San Juan sí en Río San Juan pero pero ¿qué te dice la estadística? porque es lo que te digo Carolina miren si nosotros tomamos los temas y lo analizamos de manera crítica encontramos la información porque la estadística está ahí ¿cuánta gente está matando a la policía? pero es que a cada rato doy tres muertos van 52 entonces quiere decir que no ha habido un cambio en la conducta de la policía que la policía ve al delincuente y no le importa tirarle a matar sin embargo en otros países tú ves que la policía hace hasta lo imposible para no matar a una gente sin embargo aquí lo primero que hacemos es tirarle porque esa es la conducta de la policía lo que significa que no ha cambiado absolutamente nada y ojalá en algún momento publiquen los datos de la cantidad de millones de pesos que se ha invertido en esa reforma y los logros los logros obtenidos qué cosa entonces muchachos vamos a saludar a nuestro compañero Francis que se une al panel buenos días Francis buenos días Carolina buenos días Gerjan y amables televidentes yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender las cosas esperaba encontrarme con Amado porque le han mandado un afectuoso saludo pero Amado está en Santo Domingo trabajando perfecto Francis pues unos minutitos sobre el plan piloto del Indotelo bueno ojalá que Guido lo logre porque esa es una condición que debe de tener toda cárcel en el mundo los privados de libertad deben de tener restricciones más allá de las de la libertad misma de tránsito y y aquí ha sido todo un poema una especie de chercha y un gran negocio entre autoridades me refiero a lo que tienen la ocupación de celadores y demás y coroneles tenientes que están en entorno a ese sector porque es una economía que se mueve internamente en las cárceles del país que da vergüenza y lo sabemos desde allí se operan tantas cosas el tráfico de droga el encargo de muerte ahí está todo en ese mundo bajo que ha debido de ser el mundo de reinserción de reencuentro con la buena conducta del prevenido del del que está condenado para que el que está afuera tenga un poquito de miedo y y no quiera ir a ese lugar como los que pensamos en comportarnos correctamente también sabemos que no no debemos de de ir a ese lugar en cambio aquí se le hace la vida tan fácil que hay reos que prefieren estar adentro y no fuera porque su economía pende de ese astro de corrupción interno y que el celular o los medios de comunicación el medio para comunicarse le es sumamente importante quizás el 50% de su negocio de la extorsión del tráfico de la maledicencia de todo desde las cárceles se ha hecho tantas cosas en este país que a mí me da pena y vergüenza ojalá que sí que lo haga muy bien francis vamos nosotros de las cárceles